Hola amigos, soy Jesús Colleja y hoy me voy a enfrentar a un nuevo desafío extremo. Bueno amigos, pues hoy me voy a enfrentar a uno de los desafíos más arriesgados de la historia de la humanidad. Estoy en una oficina de un organismo público. Son, como veis, las 2 menos 5 de la tarde. Voy a esperar aquí, justo hasta las 2 en punto, para realizar un trámite. En concreto, voy a sellar el padrón del león de los seguros, que lo tengo empadronado ahora en casa y para la renta viene... Bueno, una vez más, os ruego, de verdad, que esto no lo hagáis solos en vuestra casa. Esto es muy arriesgado, casi tan arriesgado como invitar a comer a falete. ¿Vale? No lo hagáis. Venga. Vamos allá. Bueno amigos, son las 13.59, queda un minuto para las 2, hora de nuestro desafío extremo, que es que me selle este funcionario, este certificado, fuera de su horario. ¿Vale? Duro el desafío, empieza la tensión, los sudores fríos. Me recuerda cuando tuve que hacer un desafío, que era jugar una partida de trivial con Sergio Ramos de pareja. Fue horrible, casi no lo cuento. El funcionario está aquí a sus anchas, no sabe la que se le viene encima. Y ojo, ojo, su reacción puede ser imprevisible. Eso sucederá a las 2 en punto. Ahora mismo, son las 2, Jesús Coyejo, tú puedes, fuerza mental y sobre todo huevos. Vamos allá. Estamos a punto de conseguirlo, ya veréis. Buenas tardes, quería por favor que me sellara usted este certificado. ¿Usted sabe qué hora es? Amigos, justo la reacción que estaba esperando. Ahora es importante respirar hondo, mantener la calma y volver al ataque con educación. Mire, le quería rogar, por favor, que me selle. Paso a dos, son las 2 y 20 segundos. ¿Usted de qué va? Ya, son solo unos segundos, ni siquiera 30. Es simplemente un sello a este certificado de empedornamiento. Está cerrado. Pero ¿cómo cerrado? Si está usted ahí y es solo poner un sello, por favor. ¿Pero usted qué se ha creído? Llevo 25 años en este puesto y nunca, jamás he puesto un sello pasada la hora. ¿Pretende usted acabar con mi prestigio? ¿Qué dirían de mí, mis compañeros? El tío es un borde, pero vamos a tratar de que me mira a los ojos, porque yo si me miras a los ojos consigo cosas. Con una serpiente en Van Gogh me miró y le di la vuelta. Voy a tratar de conseguirlo con el funcionario. Sí, por favor, es solo un sello. ¿Me puede mirar a los ojos un segundo y se lo explico con la cercanía del momento? Y encima pretende que le mire a los ojos, solo faltaba. ¿Y lo próximo qué será? ¿Pedir que le sonría o algo? Sí, pero simplemente... ¡Seguridad! ¡Coño! ¡Seguridad! Se está poniendo feo, hay que prepararse para salir zumbando porque han llamado a seguridad. ¡Deténgan a este individuo! Pretende que le sellemos una instancia un minuto después de esta hora. Oiga, el caballero de rojo, deténgase. Es solo un sello. ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Las manos sobre la pared! ¡Alto! Así va el país.